Hola de nuevo, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer un plano turístico urbano en Illustrator. Este es el resultado final de lo que vamos a hacer. Es un ejercicio un poquito largo, con lo cual irá en dos partes. Y lo que vamos a aprender es cómo partir de un archivo de AutoCAD, que es lo más común cuando en diseño gráfico te dedicas a hacer un plano urbano de este tipo. Y cómo colorearlo en Illustrator, decidir los colores y los grosores de las líneas, cómo introducir texto. Y también cómo utilizar símbolos para poder ganar tiempo posteriormente a la hora de hacer, por ejemplo, estas indicaciones de restaurantes y hoteles. Vamos a empezar sin más y os comento, cuando vamos a abrir un documento de AutoCAD en Illustrator, hay que tener en cuenta que, aunque son ambos programas vectoriales y son compatibles y este tipo de cosas, no siempre todo está tan fácil ni es tan fluido. Cuando le damos directamente a abrir, vamos a darle a archivo abrir, vamos a seleccionar el archivo DWG, que es el formato nativo de AutoCAD. Aunque AutoCAD tiene dos formatos, uno es el nativo DWG, otro es el DXF, que es el formato de intercambio con otros programas. Entonces, cuando yo le doy a abrir, me va a salir un panel, una ventana, un cuadro de diálogo que me va a preguntar si quiero abrir este archivo para escalarlo ajustándolo al tamaño de la mesa de trabajo, a su tamaño original, a una escala determinada, etc. Entonces le voy a decir, por ejemplo, su tamaño original. Le voy a decir OK. Y veréis que lo que pasa es que me va a aparecer, bueno, me dice que falta una fuente, esto no es problema. Ahí está. El tamaño al que fue pensado, digamos, este plano en AutoCAD, pues es inmenso en comparación con el tamaño de papel que aparece ahí, que supongo que será una 4. Entonces, en lugar de hacerlo así, de tener que estar ahora seleccionándolo todo e intentando escalarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar aquí y vamos a crear el tamaño del documento que yo quiero, ¿vale? El tamaño que voy a utilizar es el tamaño plano estándar, es el que se usa normalmente para un plano grande, aunque los hay de muchísimos tamaños, por supuesto. Vamos a hacerlo a tamaño 710 por 910 milímetros, ¿eh? Ojo. Vamos a darle aquí a imprimir, vaya, 710, 910, automáticamente se pone en vertical, solo quiere una mesa de trabajo. Le voy a decir sangrado 3 milímetros, aunque espérate porque creo que el sangrado no lo vamos a cambiar ahora, vamos a dejarle 3 milímetros. Opciones avanzadas, nada, CMK y 300 PPP. Crear y os comento. Bien, aquí tengo el documento a su tamaño completo. El tema está en que una cosa un poquito extraña de abrir archivos de AutoCAD en Illustrator es que hay que, previamente, crear la mesa de trabajo, aunque no la vayas a usar, es más, podemos cerrar sin guardar sin ningún problema, para, posteriormente, decirle que quiero abrir el plano de AutoCAD y decirle que quiero cambiar la escala de ese archivo de AutoCAD para encajarlo en la mesa de trabajo. ¿Por qué es así de raro? Porque si yo tuviera una mesa de trabajo, realmente lo que me hace a Illustrator es que me crea otro documento. Ni siquiera otra mesa, sino otro documento. Y me metí ahí el plano, entonces es un poco absurdo, por eso lo he cerrado. Él ya memoriza cuál ha sido el último tamaño que hemos creado y va a escalarlo para encajarlo en el último tamaño que hemos creado. Es un poquito peculiar. Vamos a darle a OK y veréis lo que pasa. Me vuelvo a decir que me falta la fuente, eso no pasa nada. Mirad, ahora tengo una mesa de tamaño 710 x 910, si cojo la herramienta mesa de trabajo aquí arriba me lo indica rápidamente. Y tengo el plano encajado a la perfección. Vale, estupendo. Mirad, me estoy acercando para que veáis el problema que sucede con unas determinadas cosas que tienen líneas muy finas, muy juntas y tal. Se ve fatal, ¿no? Esto indica que se ve fatal, sobre todo si le doy a Control Y. Puedo ver que hay detalles que tienen muchísimo trabajo como este y que se ve fatal. ¿Veis? Esto es porque los grosores de las líneas no se han escalado. Entonces, un error que he cometido al abrir esto, voy a volver a cerrarlo, es que tenía que haberle dicho que se cambiara la escala de los grosores de línea. De esa manera va a partir del documento original de AutoCAD y lo va a dejar tal cual en proporción a como tiene que ser con la mesa de trabajo que yo he definido. ¿De acuerdo? Luego aquí, si tuviéramos algún espacio papel o alguna otra cosa, él solamente tiene bastante compatibilidad con AutoCAD, la verdad, porque aquí te deja elegir espacio modelo o espacio papel, te deja combinar las capas o nosotros le vamos a decir OK para aceptar y ver las capas que trae el documento. ¿Por qué? Porque realmente es interesante, los arquitectos trabajan con AutoCAD y con capas, es interesante ver cómo se le puede sacar partido a esto de tener las capas originales del arquitecto, ¿no? Como podéis ver, todas estas capas, bueno, esto requeriría un trabajo de ir viendo qué hay en cada capa, habría que ir viendo con cuidado qué hay en cada capa, tomando decisiones de si esto merece la pena quedárselo o no, ¿vale? Entonces, yo este trabajo ya lo he hecho, simplemente lo que voy a hacer es eliminar unas pocas, combinar otras pocas y quedarme al final con una capa o dos, con un par de capas. Aquí, por ejemplo, tengo la capa nombres, que es la capa que incluye todos los nombres de las calles. Pues a mí eso me viene bastante bien, el hecho de que ya estén en una capa separado, ¿no? Bien, vamos a continuar, lo primero que vamos a hacer es que, lo primero que vamos a hacer es que el archivo de AutoCAD, al abrirlo, automáticamente es RGB. Como nosotros sabemos que directamente vamos a trabajar para imprenta, no vamos a usar este plano en RGB, vamos a hacer una cosa, vamos a decirle convertir archivo modo de color CMK. Esto también me afecta a las muestras de colores que vienen con... ¿Veis? Se han convertido en CMK. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es... Vamos a ocultar las capas que se llaman trama y nombres. Esta que se llama nombres la vamos a ocultar y esta que se llama tramas también. La de tramas lo que tiene en realidad son las zonas verdes, yo creo. Vamos a eliminar las capas que se llaman extextos y edificios. Extextos, que está aquí, ¿por qué? Pues porque tiene información que no es relevante. Y la que se llama edificios, esta concretamente tiene alguna serie de edificios. No, se la voy a borrar también. Luego vamos a seleccionar todas las capas que se han quedado visibles, las que tienen el ojito. Las que no tienen el ojito, ¿no? Voy a seleccionar SHIFT. Voy a clicar de la primera a la de verde. Luego voy a pulsar CTRL para poder coger de forma separada estas dos. Y las voy a combinar. Aquí en el desplegable del panel capas le voy a decir combinar seleccionar. Y esta capa la voy a nombrar como contornos. Van a ser todos los contornos de la ciudad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar con las capas estas ocultas. Dentro de la capa contornos hay texto. Entonces lo que voy a hacer es quitar. Aunque yo no lo vea hay texto. Lo sé porque conozco el documento. Si os fijáis, cosas como esta me van a dar muchísimos problemas a la hora de utilizar luego el bote de pintura interactiva. Porque si yo, por ejemplo, voy a comentar ya por encima. En AutoCAD el gran problema que hay es que al menos que el arquitecto lo haya dicho, o el ingeniero, el que utiliza AutoCAD, las polilíneas, esto se llaman polilíneas, bueno polilíneas, perdón. Estos son segmentos, ¿ves? Este polígono de aquí es un ejemplo de lo que suele pasar en AutoCAD. En AutoCAD normalmente se trabaja diferente a Illustrator. La gente cuando dibuja no hace normalmente una línea continua como con la pluma. Sino que lo que hace son segmentos sueltos. ¿Lo veis? Están todos sueltos. Entonces, esto es un serio problema. Porque si yo quiero colorear este polígono, pues es imposible. Yo cojo aquí el lazo, por ejemplo. Voy a intentar abarcar todo esto para intentar colorearlo. Para que veáis lo que pasa. Ya tengo ahí todo el polígono. Yo le voy a decir color de relleno, el que sea este. ¿Veis lo que pasa? Se ha rellenado una cosa aquí extraña, que no tiene nada que ver. Entonces, hay un problemilla. Y es que para poder yo colorear esto, tendría que ir polígono a polígono. Convirtiéndolo con comando J en un único trazado. Unir, ¿no? Pero eso es demasiado lento. Yo no puedo ir polígono a polígono. Que eso me llevaría muchísimas horas. Yo lo que voy a hacer es un truco. Utilizar un truco que va a ser. Utilizar el bote de pintura interactiva. Os lo voy a mostrar. Primero voy a seleccionarlo todo. Voy a seleccionar esto para que veáis cuál es el problema del que os hablo. Vale, voy a hacer algo así. Voy a seleccionar todos estos polígonos. Y el bote de pintura interactiva. Voy a seleccionar un color. Vale, mirad lo que sucede. Cuando tú utilizas el bote de pintura interactiva, él automáticamente encuentra las áreas que están cerradas. Entonces una vez que las has coloreado, no le importa si esas líneas van unidas o van sueltas. Él encuentra áreas. Entonces una vez que has terminado le puedes dar a expandir. Y te quedas ahí con un objeto que es un grupo, que lo puedes desagrupar. Y te quedas por un lado... Vale, me voy a desagrupar dos veces. Te quedas por un lado con los rellenos y por otro lado con las líneas. Esto es genial, porque estos rellenos, que vuelven a ser un grupo a su vez, estos rellenos los puedes desagrupar con comando mayúscula G. Ahora esto ya es realmente un polígono cerrado. Yo le puedo poner perfectamente a esto, que en lugar de tener relleno tenga contorno. ¿Lo veis? Esto es lo que nos toca, se llama una polilínea, pero normalmente la gente no dibuja con polilínea. Entonces, esta es la solución, chapucerilla, que vamos a utilizar. Vamos, chapucerilla, pero que realmente no soluciona la vida. Es bastante curiosa. Vamos a utilizar el bote de pintura interactiva. ¿Qué pasa? Que si yo tengo textos o máscaras de recorte o cualquier otro elemento de ese tipo, mirad lo que sucede. Voy a seleccionar aquí el bote de pintura interactiva. Ya veréis lo que me dice. Me dice que la selección contiene objetos que no se pueden convertir, porque los grupos de pintura interactiva solo pueden contener trazados y trazados compuestos. No se permiten trazados de recorte, como máscaras de recorte. Entonces, la historia aquí es que tienes que saber que el bote de pintura interactiva, como cojas un texto, no funciona. Como cojas un objeto que sea pincel, no funciona. Como cojas cualquier otra cosa así extraña, máscara de recorte y mil cosas más, no funciona. Estos son cosillas que hay que saber, que es complicado, la verdad. Los años de experiencia es lo que te dan. Pero, para eso estamos aquí, para enseñaros cómo va la historia. Entonces, vamos a decirle seleccionar Objeto Todos los objetos de texto. Veréis que se han seleccionado varios textos súper pequeñitos que están por aquí y los voy a borrar. Directamente eso me va a evitar problemas. Luego, habría que buscar también en un trabajo de este tipo todas las máscaras de recorte y soltarlas, porque puede ser que haya máscaras de recorte. Es muy probable. ¿Eso cómo se haría? Pues igual, seleccionar Objeto Y habría que decirle Máscaras de recorte. En este ejercicio concretamente no hay. Por eso me da este error. Pero si hubiera, lo que tendrías que hacer es seleccionarlas todas como os he indicado y luego decirle Soltar máscaras de recorte. Con comando Alt 7 se soltarían todas de golpe. Vamos a hacer ahora otra cosa que también puede venir bien en general, que es decirle Objeto Trazado Limpiar Esto es una acción que lo que te hace es eliminar puntos aislados que puede haber en el trabajo Objetos que no tengan color, ni relleno, ni trazo Y cajas de texto que puedan estar vacías Esto es una cosa que se suele utilizar antes de mandar un trabajo a imprenta, pero puede venir bien en cualquier momento Limpiar un poco el documento Vamos a eliminar las muestras que vienen por defecto con Shift, voy a coger de la primera a la última, voy a borrar Bueno, estas son las muestras que venían de AutoCAD, y lo que voy a hacer es decirle en el desplegable este de bibliotecas de colores, voy a decir muestras por defecto Y estos son los colores que vienen por defecto, los voy a coger todos, los voy a pasar para acá por si los necesito, voy a coger también estas dos carpetas Las voy a coger todos, voy a coger Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. . 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora que hemos terminado más o menos de colorear, lo que podemos hacer es... Vamos a bloquear la capa de contornos, vamos a pasar para abajo la capa de zonas verdes... y vamos a seleccionar, vamos a seleccionar... vamos a seleccionar algún elemento de zonas verdes y le vamos a seleccionar... que nos seleccionar... que nos seleccione todos los elementos del mismo color... los voy a poner de otro color, que se vea más como el amarillo... vamos a crear una nueva muestra de color... voy a seleccionar... aquí... aquí... y le voy a sacar un... desde el panel color le voy a sacar un matiz... del 50%... vamos a guardar esta muestra... aquí... y vamos a colorear con esta muestra... todas las zonas que consideremos que pueden ser verdes... vamos a hacer una cosa... como realmente las zonas verdes están aquí... las voy a bloquear... voy a desbloquear contornos... me voy a ir a la capa de contornos... voy a volver a seleccionar el elemento este... que es un objeto de pintura inteligente... pintura interactiva, perdón... y con la herramienta de pintura interactiva... voy a coger el color de las zonas verdes... y voy a empezar a colorear todo aquello que yo considere... que es zona verde... claro, tomando como referencia... la parte que tengo abajo... que como veréis tiene algunos errores... esto ya... la verdad es que queda... de vuestra parte... el que decidáis si queréis... que algo sea zona verde o no... hay otras zonas que no lo están... que deberían estarlo... como por ejemplo... esta es de aquí... vamos a ponerlas todas zonas verdes... realmente desconocemos si lo son o no... vamos a hacer un poco... a nuestro aire... vamos a recordar... головos... vamos a hacer un poco... todo el miedo... es un poco seguro... después que no es algo... te estaréiscada... pero vamos a grandiose de la ropa R트를... todo eligno... y ahí hay un poco romano... Aquí tenemos que dar un doble clic, y como os explique antes, voy a intentar cerrar esto, y por aquí. Y ahora nos vamos con doble clic para afuera, y en teoría esto debería ser coloreable. Vamos a seleccionar el objeto. Vamos a ver, no ha funcionado. Gracias. 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 Bueno, voy a aprovechar para guardar, y vamos a crear una nueva muestra. Gracias. 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 Vale, pues vamos a aplicar esta nueva muestra a las zonas que consideremos oportuno. Vamos a echar un vistazo a, vale, por la parte de arriba, toda la zona esta. Un segundo, porque el color no es el apropiado. Aquí hay un error. Sí, esto está mal. Bueno, voy a poner un marrón oscuro, no sé qué valores, pero voy a hacer una cosa, voy a guardar esta muestra. Esta la voy a guardar, realmente hay que sacar un 70%. Bueno, voy a colorear con esta. Bueno, tampoco va a aparecer en el plano. Vamos a hacerlo un poco así, de cualquier manera. Parece que es esta. Vale, por aquí debajo también. Hay unos cuantos por aquí. Veis para abajo. Sí, me parece que son estos. Sí. Bien, ya está. Simplemente para que veáis que se puede colorear las determinadas zonas. Esto también lo voy a poner de color verde, aunque luego yo creo que le voy a quitar todas las líneas estas. Porque la cuestión es simplificarlo lo máximo posible. Esto también. Yo creo que todas las líneas interiores las vamos a quitar. Vale. Ahora vamos a colocar la capa nombres por encima, que ya está. Y la vamos a nombrar como nombres de las calles. Vale. Vamos a bloquear las otras capas. Y vamos a desbloquear esta. De hecho le voy a quitar el ojito a esta, que no me hace falta para nada de momento. Y le voy a decir. Seleccionar. Objeto. Todos los objetos de texto. Y ahora como algunos son grupos que yo lo sé, le voy a dar a comando mayúscula G varias veces para desagruparlo por completo. Y le vamos a decir. Texto. Cambiar mayúsculas, minúsculas. A tipo título. Con esto lo que estamos haciendo es que pasen de ser todas en mayúscula a parecer así, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y ahora comando T para sacar el panel carácter. Vamos a elegir el tipo de letra. Universe. La 57, la condense. Y le vamos a poner Tracking 25. Tened mucho cuidado, no le pongáis un tamaño. Porque como veréis, vienen con distintos tamaños. Entonces si le ponéis un tamaño vais a uniformizarlas. Bien. Ahora vamos a sacar el panel apariencia. Vamos a ponerlo por aquí. Y teniendo todos los textos seleccionados, porque lo que quiero es cambiarle el color al texto, aquí donde pone la interrogación. Le voy a decir color negro. Ahora sí le voy a meter el relleno. El relleno va a ser de color blanco. Y a este relleno le voy a meter el efecto desplazamiento de 0,5 pt. Y uniones redondas. Vale. Ahora sí. Y ahora lo que vamos a hacer, después de esto, es cambiarle el tamaño al texto desde Transformar. Vaya. Te tengo que ponerlo por debajo de caracteres. Con todos los textos seleccionados le digo Objeto, Transformar, Transformar individualmente. Esa es la única manera en la que podemos cambiarle el tamaño al texto. Y que cada uno se vaya a cambiar un poco para arriba o para abajo. Porque si os fijáis, cada texto tiene un tamaño diferente. Entonces le vamos a decir que queremos escalarlo aquí 110, tanto horizontal como verticalmente. Y le vamos a decir que le cambie la escala a trazos y efectos. Bien. Ahora vamos a sustituir. Vamos a darle a clicar fuera aquí. Y vamos a darle a buscar y reemplazar. Aquí edición, buscar y reemplazar. Y vamos a buscar D. D. Y la vamos a reemplazar con D. Fijaos que esta D tiene la D mayúscula. Y la vamos a activar. Que busque la palabra entera. Y que coincidan las mayúsculas y las minúsculas. Para que me busque justo esto y me lo reemplace justo por esto. Le vamos a decir buscar, reemplazar todo. Luego, habría que en realidad corregir todas las faltas ortográficas. O por lo menos decirle a nuestro cliente que nos pase el documento sin faltas ortográficas. Porque aquí, por lo que yo veo, no hay ninguna tilde. ¿De acuerdo? Entonces en realidad habría que ponerlas todas una a una. Y luego también hay que cambiar algunos errores que hay. Aquí en texto, en glifos. Voy a buscar el símbolo de Yen que está aquí. Voy a hacer aquí una caja de texto. Para darle doble clic aquí. Solamente para poder copiar este símbolo de Yen. Con comando C. Ya está copiado. Ahora lo borro. Y le voy a decir buscar y reemplazar. Y aquí le voy a poner aquí el símbolo de Yen. Y que reemplace por una ñ. Esto ya se lo puedo quitar. Porque me da un poco igual. Le dará buscar. Vale, un segundito. ¿Por qué no lo veo? Porque tengo todos estos paneles aquí. Vale, ahí lo veis, ¿no? Que ahí pondría cañas. Edición, buscar, reemplazar. Había que coger y decirle. Buscar y reemplazar. En lugar de ir uno a uno. Pues buscar siguiente. Le decimos reemplazar todo y terminamos antes. Además, aquí habría que cambiar. Supongo que será una Y mayúscula. Ah, claro, mirad. Esto es de Carlos III. Hay que buscarlo. Y reemplazarlo por. Ah, aquí sí que hay que decirle. Coincidir. Todo esto. Vale. Bien, ya hemos terminado con el texto. Voy a bloquearlo. De hecho, lo voy a ocultar también. Para que funcione todo mejor. Voy a hacer una cosa. Voy ahora a expandir lo que sería el objeto principal. La capa contornos. Lo que pasa es que como no me fío mucho, la voy a duplicar. Esta la voy a poner por aquí sin ojito. Voy a quitarle el candado a la capa contornos. Y lo que voy a hacer es. Seleccionar este objeto de pintura interactiva. Y le voy a decir. Expandir. Primero le voy a dar a combinar. Porque como he hecho varias sesiones de pintura interactiva. En realidad hay que hacerlo primero lo de combinar. Le voy a decir ahora a expandir. Y después de expandir vamos a desagrupar varias veces. Con comando mayúscula G. Así agrupado. Le voy a decir otra vez comando mayúscula G. Vale, ahora sí. Ahora si os podéis fijar. Se han quedado por un lado agrupados. Lo que son los contornos. Y por otro lado los rellenos. Entonces estos contornos. Lo que voy a hacer es seleccionarlos. Vale, exactamente esto. Esto lo voy a meter en una capa aparte. Que mi idea es borrarla. Pero no me fío mucho. Así que lo que voy a hacer es. Esto va a llamar contornos. Pintura interactiva. Los contornos para borrar. Le voy a quitar el ojito. Y esta que es la importante. Es la que voy a usar para trabajar. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer. Es eliminar cosas como estas. Vale. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar coger. El lazo. Que es lo que nos permitirá. Seleccionar absolutamente. Todos los elementos. Vamos a intentar hacer un área. Que rodee todo. Con cuidado de no tocar nada más. Vale. Lo que estoy haciendo es con la flecha blanca. Como he tocado sin querer esto. Lo estoy con mayúsculas. Y la flecha blanca. Deseleccionándolo. Ok. Venga. Vamos a poner el buscatrazos. Y vamos a darle a combinar. Y ahora. Lo que voy a hacer es. Una vez que todo esto es un único elemento. Ah bueno. También es verdad que esto está agrupado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desagruparlo. Para que cada cosa funcione por separado. Vale. Bien. Y ahora. Este elemento. Que tengo que hacerle. Pues este elemento. Que tengo que eliminar. Todo esto. Que está por aquí dentro. Y esto. Hay varias formas de hacerlo. Esto se puede hacer también. Eh. Por ejemplo. A ver. Voy a probar. A coger. El lazo. Y a seleccionar. Todo esto de aquí. Bien. Y le voy a dar a suprimir. Muy importante. Darla a suprimir. Y va a ser todo el tiempo así. Lo que quiero es eliminar estas líneas. Que son trazados vectoriales. Suprimir. Para simplificarlo todo. Porque es que. Si no lo simplificamos. Es un rollo. Que hay que tener cuidado. Porque si yo le voy a suprimir ahora. Vale. Flecha blanca. No. Esta vez me he pasado. Ahora si. Vale. Bueno. Aquí también. Lo que podemos hacer. Es directamente. Dejarnos de complicaciones. Coger la pluma. Vamos a hacer así. Y combinar con busca trazos. Todo esto. Y así. No nos complicamos tanto la vida. Y así. Tendríamos que hacer. Con todos los sitios. Que tengamos. Que son así. Complicados. La realidad. Es que deberíamos. Dedicarnos. Un tiempo. A hacer eso. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Había que intentar. Coger. Lo que sea verde. Sin tocar nunca. Nada marrón. Porque si tocamos lo marrón. Se estropea. Aquí. Combinamos. Y si ha quedado algo. Hacemos un área. Y suprimimos. Aquí igual. Podemos darle a comando y. Si no estáis seguros. De lo que está pasando. Hacemos así. Y suprimir. Pues aquí igual. Realmente. Podemos hacer todo esto. No. Hay que tener mucho cuidado. Quizás lo más conveniente. Va a ser siempre. Seleccionarlo todo. Previamente. Intentar hacer un busca trazos. Unir. Y ya posteriori. Intentamos. Bien. Ah. Si. Si. Y esto. También va a ser eliminado. Y ya está. Esto lo vamos a dejar así. Vamos a buscar algo que sea un poquito más feo. Algo que aparezca que no funciona. Aquí por ejemplo. Hay un montón de líneas. Eso lo vamos a dejar de momento así. Aquí por ejemplo. Esto no sería necesario. Pero la verdad es que simplifica los trazados. Siempre es mejor. Porque el programa va más rápido. Tengo. Aquí igual. Aquí igual. Aquí igual. Aquí igual. Ya está. Vamos a ver si hay algo más que eliminar, aquí por ejemplo, igual vamos a coger el lazo, vamos a intentar cogerlo todo, a ver si funciona ahora. Vale, genial. Aquí también hay un campo de agoncesto, nada, igual. Suprimir, ya está. Bien, lo importante es que más o menos tengan buen aspecto y punto. Yo lo veo bastante bien. No veo nada raro. Aquí hay algo extraño, pero bueno, tampoco es grave. Bien, más o menos lo vamos a dejar así. Vale, vamos a coger todo lo que sería la parte exterior del plano. Es decir, todos los polígonos que digamos van formando el contorno exterior con shift, con mayúsculas. Esto no es obligatoriamente hacerlo así. La única manera se puede hacer con la pluma también. Pero a mí me gusta más este método, aunque sea un poquito más lioso, porque me parece que es el más exacto. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Pues lo que queremos hacer es el contorno, es decir, el plano está apoyado sobre una base blanca. Esa base blanca, pues digamos que es más grande que lo que sería la ciudad en sí. Entonces la forma de conseguir que tenga la misma forma exactamente que la ciudad es trazando una línea con la pluma que sea exactamente igual que lo que sería el perímetro exterior. Y eso lo veo, personalmente, lo veo más complicado. Entonces lo voy a hacer así, que me parece un poco más lioso, pero... Vale, a ver si entendéis lo que quiero decir. Bien. Ya tengo todos los polígonos exteriores seleccionados. ¿Veis? Toda esta zona. Voy a copiar esto en una nueva capa. Lo vamos a coger, vamos a hacer una nueva capa. Lo vamos a copiar con CTRL-C y en la capa 6 lo vamos a pegar en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Para que veáis cómo está. Esto lo he pegado yo en la capa 6. Es esto. Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar un efecto de desplazamiento. Efecto trazado desplazamiento de 4 milímetros. Vean lo que sucede. Lo que hace es que se engrosa. Y al engrosarse hace que se toquen todos esos polígonos. Le voy a decir objeto, expandir apariencia para eliminar el efecto. Y ahora lo que voy a hacer es, con la pluma, voy a cerrar esto. Porque realmente lo que yo quiero es, hacer una base, para la parte de abajo, una base exterior. Esto lo voy a eliminar. Me dejo de tonterías. Bien, y ahora que todas las partes, digamos, que más o menos se tocan, aquí también hay que hacer un pequeño arreglo. El color me da igual, porque luego lo voy a combinar todo con busca trazos. Vale, ahora que todas las zonas se tocan, las voy a seleccionar con control A. Le voy a dar unir. Y voy a eliminar esto de aquí dentro. Voy a meter aquí dentro. Voy a seleccionar este polígono, lo borro. Si hay algún otro polígono, lo borro también. Y me voy a salir. Y esta va a ser la base. Lo que voy a hacer es que la voy a colorear de blanco. Y de momento, la voy a poner aquí, en una capa aparte, bloqueada. La voy a poner por debajo. Y a ver cómo queda. Obviamente ahora no lo veis, porque no hemos hecho todavía un fondo. Voy a hacer una capa para un fondo. Voy a poner el fondo debajo de la base. Voy a hacer un fondo solamente, aunque luego lo modifique, pero solamente para que entendáis lo que quiero decir. A este fondo le voy a dar un degradado cualquiera. Voy a poner un fondo gris. Y así vais a entender lo que está pasando. Vale, mirad. ¿Veis? Ahora tengo un fondo. Tengo una base blanca. Y tengo los edificios y los jardines y eso. Si no tuviera ese... El fondo voy a bloquear. Esa base se vería así. Entonces esa base la necesito. A menos que quiera hacer el plano así. Pero vamos, en este caso no es el caso. Luego la base también se podría perfectamente rectificar. Porque me he equivocado al expandirla. Porque me he equivocado al expandirla. Tenía que haber puesto que los vértices fueran redondeados. Pero bueno, ya me da un poco igual. Lo voy a dejar así. Lo que sí me parece es que la base... Hay que eliminarle esto. Voy a quitar incluso ambas cosas. De todos modos no se va a ver la mitad de lo que hay aquí. No se va a ver el oro.